Esta noche, que se escuche fuerte el aplauso! Y se escuche fuerte el aplauso que se escuche fuerte el aplauso que se escuche fuerte el aplauso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Woo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Woo! ¡Muchas use! ¡Muchas use! ¿Estas junto con nosotros? ¿Por qué? ¡Muchas use! ¡Muchas use! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias!